Muy buenas a todos desde Santo Domingo 2023. Aquí está Adolfo Ruiz Calleja, de nuevo con todos vosotros, y en este caso acompañado por otro español, el primer español que he entrevistado aquí en Santo Domingo 2023, que es Ignacio Gutiérrez. Hola, Ignacio. ¿Qué tal? Ignacio Gutiérrez es bastante conocido entre los coleccionistas por haber escrito el libro de los ocho escudos. Además, que eres una persona muy activa en las redes sociales. Sí, bueno, el foro de Imperio Numismático llevas muchísimos años, también has comentado en el blog Numismático muchísimas veces. También. Bueno, hay que decir que has estado aquí, en Santo Domingo, presentando el libro de los ocho escudos, y también has indicado que has seguido trabajando sobre el tema y vas a sacar un segundo libro. Sí, a ver, estuve bastante contento con esta primera edición, agotada, pues una tirada de 100 ejemplares agotada enseguida, pero me siguió el gusanillo y quise continuar el trabajo, aprender un poco más, y bueno, pues a raíz de hablar con Agustín de Sedwick, pues vi que me podía abrir la puerta a mejorar con colaboraciones externas de primera línea. Entonces me animé. Muy bien, entonces, lo que has hecho ha sido continuar con este trabajo y, según me comentabas, tienes pensado hacer una segunda edición, o sea, un segundo libro, digamos, ya en dos tomos. Correcto. Que saldrán para finales de este año. Me gustaría que saliera en este año, pero todavía tengo bastantes cosas que pulir. Vale, entonces, una cuestión importante para todos los que nos vean. Esta nueva edición va a ser una edición limitada, bastante pequeña. El que la quiera, lo mejor que puedo hacer va a ser contactar con Ignacio cuanto antes mejor. Así de fácil. Entonces, tenéis en la descripción de este vídeo el email de Ignacio, le mandáis un correo, o a tu Telegram también, le mandáis un mensaje por Telegram, le decís, oye, que quiero un libro, dos o ocho. Y ya, pues Ignacio calcula la impresión y demás. Vale, entonces, bueno, pues muy fácil lo dejo. Y el que le gusta el tema de los ocho escudos y de su coleccionismo, tendremos ahora una conversación así más o menos introductoria y tendremos, y bueno, y el que quiera más, pues ahí tendrá para poderse comprar el libro. Bien, pues vamos con el tema de la introducción sobre el coleccionismo de ocho escudos. Porque tu trayectoria personal es justamente la que la gente no suele hacer, que es entrar entendiendo la numismática como una inversión. Generalmente la gente empieza a entender la numismática como un coleccionismo y poco, poco, poco va subiendo de precio, subiendo de gasto en la numismática, al final dice, oye, pero es que esto ya es una inversión. Pero tu caso fue al revés. Y creo que no es tan raro, porque cuando entras, vamos a ver, básicamente dices, me gustan las monedas, y lees o escuchas algo y dices, y si invierto un poquito en monedas, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo más fácil? Bullion, directamente, porque sabes que tiene un precio más o menos un tanto por ciento. Y dices, bueno, pues te metes, tienes un dinero que puedes ahí tener para cualquier cosa, y claro, vas a alguna convención súper recomendable, como nos has dicho tú alguna vez. Bueno, alguna vez no. Y cuando la abraza con que la gente haya convenciones, ni sé. Y claro, entonces ves que hay otras monedas, que hay monedas históricas un poco bullion, pero yo qué sé, los 20 francos, el soberano, y después ves una pieza española. Una pieza española que dices, wow, y te enteras que con esto comerciaban y con esto. Es imposible que no te guste. Bueno, sí, podría no gustarte, pero en mi caso me gustó, me atrajo mucho. Lo que pasa es que no me sentía muy seguro, porque una cosa era con el precio fijo, y aquí los ocho escudos te podían pedir lo que quisieran. Entonces me dediqué a aprender un poco, a conocer el tema de las conservaciones, porque la historia que había detrás, a pesar de que no lo conocía, ya la encontraba interesante, intrigante, y bueno, en mi caso decidí ahondar, investigar, y me atrapó. Sí. Pero, a ver, aquí el tema está en que, si entendemos los ocho escudos como una inversión, yo siempre suelo hacer una división entre lo que es la inversión en oro y la inversión numismática. Entonces, yo lo que veo es que, o sea, puede haber ocho escudos que sean una inversión fundamentalmente en oro, o incluso totalmente en oro, o sea, que se compren y se venden como bullion. Correcto. Que sea, unos ocho escudos de popayán, digamos, en MBC, pues eso va a costar su peso en oro, un poquito más. Pero ya no, ¿eh? Ya no. Ya no. Ya empieza a subir esto. Ya está subiendo. Si quieres una moneda en MBC, en MBC, en MBC, inmedianamente agradable, ya no vale el oro. Eso podía costar el oro hace 10 años, o cuando cayó tanto en el 2000, bueno, sí, en el 2013. Sí. Pero ahora, ahora los ocho escudos están fuertes. Incluso en grados bajos ya se... En grados bajos también. En cualquier caso, si cuesta, yo qué sé, un 20 o 30% más del precio en oro, vamos a ponerlo. Al final es una inversión que si dices, bueno, pues estoy gastando 2.200 euros o 2.000 euros en una onza de oro, o sea, en un ocho escudos, resulta que el precio en oro ya son, no sé, 1.500 o 1.600, bueno, pues hay como 300, 400 euros de inversión numismática, el resto es inversión en oro puro y duro. Correcto. Claro, eso sería un extremo. El otro extremo sería, pues no sé, un ocho escudos, un cala de rata precioso a reventar, que cuesta 30.000 euros, y que, digamos, a fundir esa moneda cuesta los mismos 1.500 que la otra, ¿no? Claro, ahí es una inversión fundamentalmente numismática. Yo diría que ahí es una especulación, porque, vamos a ver, yo lo he visto en subastas y tú también lo has visto, pagar precios que te, boom, que te explota la cabeza, es decir, de verdad vale tanto. Bueno. Entonces tú, bueno, ¿dónde pondrías esa diferencia entre la inversión y la especulación? Pues en la experiencia. Tienes que tener experiencia en el mercado para decir, bueno, yo puedo llegar hasta aquí, para mí esto es invertir y pienso que esta, yo que sé, un Felipe V comprado en 4, 4, 5.000 euros, 6.000 euros, con una calidad decente, pues es una inversión. Pero si lo compras en 30.000, ¿estás seguro que es una inversión? Quizás es... Claro, pero si una moneda está en un sin circular, o sea, en un MS65, un Felipe V en MS65 no lo pillas por 5.000 euros. Vale, dos cosas. Primero, los MS65 yo les tengo un poco de alergia porque no estoy nada de acuerdo. Vamos a entrar más tarde, pero el tema, por ejemplo, según su un circular, digamos, riguroso, de Felipe V, no lo pillas en 5.000 euros. No, por supuesto que no. Entonces, claro, esa moneda a lo mejor te toca pagar 25, pero eso sigue siendo una inversión, entiendo yo. Te estoy picando, a ver qué suelta. Vamos a ver, si vas a por calidades muy altas, también piensa que el mercado se reduce mucho y a pesar de todo no vas a encontrar gente, o por lo que yo veo, puedes encontrar, pero mucha menos. Va a haber 20 personas que se piquen por un Felipe V en 5.000 euros, pero si lo pones en 25.000, a lo mejor tienes dos o a lo mejor solo tienes una. Por buenísimo que sea la moneda. No sé, vamos a ver, también hay una cosa que es verdad, el mercado es soberano, pero es soberano puntualmente. Ahora te dice esto y como te diga 10.000 euros más abajo en dos años, dirás, vaya. Ya, entonces no crees que, o sea, porque yo siempre digo que los 8 escudos son una inversión muy líquida porque hay mucha gente detrás que lo está comprando. Sí. Pero tú crees que eso ocurre en cierto rango de precios y no en cierto otro. Yo estoy convencidísimo. Hay muchísima más gente que quiere comprar un 8 escudos por debajo de 2.000 euros que cuando tienen que comprarlo por encima de 3.000 euros. Ya. Hace un tiempo un comerciante, bueno, creo que lo tengo, lo pongo en el libro, Pietro, que dio unos consejos bárbaros en 2015, dijo, es que hay muchos coleccionistas que tienen una barrera psicológica y en aquellos momentos era 1.300 euros y hasta 1.300 llegaban y a partir de 1.300 veías o por lo menos se lo contaba y es verdad, había piezas que antes no se vendían en las subastas y ahora se comen sin problemas. Entonces, yo creo que hay que moverse con prudencia dentro de la experiencia y el conocimiento que tengas y bueno, precios, precios tan altos o que se vayan de madre, yo encuentro que es especulación y te puede salir bien, pero también te puede salir mal y sobre todo en el corto plazo. Vale. Sí, bueno, al final cualquier compraventa de monedas en el corto plazo siempre es más complicada para cualquier coleccionista porque, claro, el acceso al mercado supone generalmente pues pagar a comerciantes, ¿no? Y claro, un comerciante pues tiene que ganar dinero tanto a la hora de la venta como a la hora de la compra. Entonces, es normal. Eso es normal. Vale. En cualquier caso, dicho esta panorámica que acabas de hacer, entonces tú, ¿qué tipo de moneda recomendarías a un comerciante, vamos, a un coleccionista medio? Vamos a poner un padre de familia. A ver, obviamente un padre de familia más o menos acomodado o una madre de familia, claro. Y que le guste la historia. Primero, claro, pero ¿qué tipo de moneda son en qué rangos o con qué características? Pues yo le recomendaría que aprendiera poco a poco porque lo de decir, voy a montarme una colección NBC o NBC más sin conocer bien el grado de conservación y sin conocer la experiencia de cómo se han movido las monedas me parece una temeridad, sinceramente. Porque estás hablando de un valor numismático que es artístico, histórico, en rarezas, conservación, todo junto y tienes que y tienes que dominarlo y dominándolo te vas a equivocar también. Imagínate sin dominarlo. Entonces, yo recomendaría empezar en monedas cercanas al oro, en NBC y siempre, siempre me gustaría decir, a mí no me gustan las colgadas, no me gustan las maltratadas, en fin, todas estas. pero ir subiendo poco a poco con el conocimiento y con la experiencia y mirando los precios de mercado, tampoco vayas a esperar, es que yo no encuentro ningún 8 escudos por 1800. Ah, claro, es que lo que es circular, es que me das la risa. Hay que ir aprendiendo todo y por supuesto, empezar con los borbones, con Carlos IV, la gente se va enseguida a Carlos III, ¿por qué cuesta tanto? Pues porque Carlos III está muy de moda. También es verdad que a lo mejor ha habido unos años en que los 8 escudos se han... han estado poco valorados y a lo mejor ahora con esta subida pues encontramos en que se mantienen o incluso suben. ¿Subida del valor numismático o subida del oro? La subida del oro ha propiciado una subida del valor numismático que ha cogido a la gente un poco a contrapi porque no se la esperaba. La gente a lo mejor pensaba pues sube el oro 200 pues sube la moneda 200 ¿Cómo que sube 600? Vale y luego en cuanto al tipo de monedas dices que centrarse por Carlos IV que es un poquito lo más sencillo. Vamos a hacer una separación yo no sé muy bien cómo lo tienes en el libro la verdad la separación lo tengo yo el libro pero la verdad es que hace tiempo que no lo miro entonces no me recuerdo muy bien con tu estructura pero los 8 escudos se podrían dividir yo diría que en 3 periodos o 3 periodos y medio no estarás de acuerdo el primer periodo es el periodo macuquino luego el medio serían los 8 escudos a rodillo que serían tanto en Segovia como en Sevilla es muy pequeñito que es un periodo por eso he dicho y medio luego estarían los 8 escudos a volante y después ya una vez después de las independencias estarían los 8 escudos de las repúblicas independientes de América que siguieron siendo a volante durante un tiempo o en unos países más en otros países menos y demás pero digamos que esos serían como vamos a poner los 3 periodos o 4 periodos más o menos si me permites yo los distinguiría de otra manera a ver dime yo los distinguiría cuando la ley fue en 917 o sea 22 kilates tanto incluyen los macuquinos como Felipe V y Fernando VI hasta 1772 hasta 1772 porque esas son las monedas más caras vale o sea un Felipe V y un Fernando VI y un Carlos III de cara rata o pelucón son monedas caras en principio antes las macuquinas incluso no se apreciaban tanto olvídate ya ya han subido mucho 1772 1786 188 bueno más o menos el periodo de Carlos III Carlos IV y Fernando VII es el disponible desde 1772 hasta 1824 en ese puedes encontrar las cosas un poco más baratas pero hay el primer periodo de Carlos el segundo periodo de Carlos IV perdón de Carlos III que es del 72 al 86 que esas tampoco son esas han subido un poco más vale lo más barato Carlos IV Carlos III del 88 y ya tienes Carlos IV que es el que yo recomiendo para empezar y Fernando VII Fernando VII yo creo que es muy interesante creo que es el rey más interesante numismáticamente fue un desastre pero numismáticamente tiene un montón de gustos y se pueden encontrar excepto los raros Cataluña Guadalajara a precios decentes según la conservación que quieras quieres un caramico pues a lo mejor tienes que pagar si lo quieres muy bonito 5.000 6.000 7.000 euros perfectamente pero si quieres un caramico con hojas y simplemente quieres apreciar el valor artístico y no la conservación lo puedes encontrar por 2.000 2.000 y poco antes incluso un poco más barato Los Almirantes es un busto que gusta mucho tiene el retrato de su padre tiene el retrato propio el Cádiz que para mí es precioso sí, sí, sí no me agradece que además es muy bonita también se suelen encontrar con hojas es raro encontrar un Cádiz sin hojas el cabezón el cabezón es un es menos raro que el Cádiz pero sin embargo cuesta mucho más ¿por qué? bueno, porque es un busto propio es un busto tiene unas leyendas características por ejemplo el de Cádiz también es lo mismo y sin embargo el pero no tiene busto propio el de Cádiz o sea, el de Cádiz sí, sí, sí es busto propio solo se hizo en Cádiz solo se hizo en Cádiz vale el busto el busto cabezón ¿qué es lo que tiene? que la leyenda es en español que está presentado el rey de manera real y no ensalzado que encima pone el valor 320 reales que es el periodo del trienio constitucional bueno, pues por esas características se valora más y la gente pero claro ¿eso cómo lo sabes? pues por la experiencia de mercado si no dices bueno, pues mira la rareza tampoco es tan raro pero sí es un poco más caro entonces Fernando VII yo lo encuentro muy entretenido Carlos IV pues no es tan entretenido vale entonces por lo que estás diciendo tú recomendarías que la gente empezase en estas monedas que son a volantes o serían de los que yo he considerado este segundo tercer tipo digamos desde 1772 o fundamentalmente 1788 que son todavía más baratas hasta las independencias de América dependiendo de más que baratas que es hay más cantidad un 85 es mucho es más raro que un 88 de yo que sé potosid por ejemplo de popayán vale entonces ese es el periodo que tú recomendarías para ir arrancando y que entonces entiendo también que la gente no vaya a por la rareza máxima digo en cuanto a calidad o sea que no busque diga ah pues yo quiero el 88 pero lo quiero en su circular brutal sino que bueno que acepte que tenga rayitas que el cara de mico tenga rayitas y tenga hojitas y no sé qué y le puedas comprar por 2500 euros en vez de por 6000 también una cosa que la gente se olvide que el 8 escudos no tiene defectos tiene defectos y muchos y tiene ahora una hoja una raya de laminación un vano un gol bueno golpes obviamente como todas pero si no quieres problemas vete al bullion y déjalo los 8 escudos es para gente también que le gusta la historia y que quiere ir poco a poco aprendiendo yo considero que vale la pena pero claro es una decisión personal de cada uno en cuanto a lo de empezar por Carlos IV yo Carlos IV la verdad que tengo un poco manía este rey no me ha hecho nada pero sí que es un aburrimiento o sea al final son un montón de secas bueno un montón bastante secas con el mismo busto con la misma cara la única diferencia es que si alguna pone tiene el busto de Carlos III y en la leyenda pone Carlos IV por ejemplo la de Santiago o en otras siempre tiene el busto de Carlos IV con leyenda Carlos IV Carlos IV sí y bueno que si los cuatro son cuatro palitos o son IV pero es que en Carlos III estamos igual si quieres un es igual de aburrimiento sí pero bueno al menos Carlos III tienes el cara de rata y luego tienes el segundo busto pero esos son muy difíciles bueno pero bueno sí pero al menos tienes algo de variedad es que Carlos IV a mí me parece eso todo o sea como muy lineal muy aburrido o sea puedes hacer una no sé cuántas onzas tiene Carlos o cuántos ocho escudos tiene Carlos IV mejor tendrá ciento cincuenta ocho escudos fácilmente entre unas tecas y otras y todas iguales macho eso no te aburre no te dices joder macho bueno yo es a ver también lo veo que es un periodo fácil para empezar para que te vayas fijando en los detalles para que vayas aprendiendo y sobre todo porque a pesar de todo cuando compras una moneda que vale dos mil euros por primera vez te da miedo sé porque dices lo vale verdaderamente y es que tienes que aprender que una moneda no tiene un precio tiene un margen tiene un margen por el cual debajo de ese margen te la compran y por encima de ese no la vas a vender y claro pues se trata de que maximices tú como vendedor pero el comprador también quiere que quiere maximizar su su compra entonces bueno Carlos IV sí es más aburrido pero yo creo que viene bien para empezar fijarse en los detalles y porque es más fácil encontrar onzas bonitas de Carlos IV que de Fernando VII o de Carlos III un 1806 de México pues dices hoy puede ser puede ser una moneda agradablemente y sorprendentemente bonita y que no te cueste 3.000 4.000 euros entonces dices bueno pues a lo mejor ¿por qué? porque hubo muchas porque hay muchas entonces yo aprovecharía esos picos donde hay mayor producción de onzas para tener una onza más bonita porque al fin ya cuentas conforme va pasando el tiempo si te si te gusta cada vez quieres mejor calidad pero yo en mi opinión tiene que ser gradual tienes que ir aprendiendo si te saltas un paso pues bueno ya y luego está el otro tema vale entonces imagínate que alguien ya lleva unos años coleccionando Carlos III Carlos IV se compra alguna de Fernando VII de distintos bustos tal tiene una coleccioncita no sé vamos a poner 10-12 onzas vale estamos hablando de gente que pueda gastarse yo diría 6.000-8.000 euros al año porque claro si quieres si quieres comprar alguna onza yo que sé cada 3-4 meses que menos tienes toda la vida si es una colección que te planteas acabar pronto no pero bueno si alguien quiere coleccionar lo que es coleccionar entonces supone 3-4 compras al año claro a poco bien que estén ya estamos hablando de un dinero significativo de 8-10 hay muchas familias que esto yo el primero que no nos lo podemos permitir pues no pasa nada estamos hablando digamos para otro tipo de personas a lo mejor más acomodadas más tal que ya tienen la hipoteca cubierta y dicen pues mira el dinero que estaba destinado a la hipoteca ahora estará destinado a las onzas entonces ya he cubierto ese periodo ahora para dónde tira cuál sería el siguiente pues a a grandes pasos yo veo dos pasos el primero es intentar si te sigue gustando pues vete a un Fernando VII perdón Fernando VI de Lima que es una pelucona uno de Santiago que es otra onza sin circular que hace un tiempo se encontraban bastante más baratas ahora están bastante más te cuesta 4000 euros enseguida y más y más o un Felipe V de Sevilla de Busto vale porque las de cruz ahora están bastante imposibles y ya si te gusta porque también he visto que hay muchísimo interés en macuquinas pero yo en macuquinas sinceramente no la recomiendo hasta que no es un paso más difícil también no sé lo que es la autenticidad de las macuquinas ojo hay que ir hay que ir con cuidado sí esas macuquinas esas siempre hay que compararlas a un profesional siempre hay siempre siempre con factura bueno cualquier ocho escudos con factura tiene que venir eso eso es impepinable porque aquí al final estamos estamos dedicando un dinero muy importante entonces claro aunque sea una moneda de dos mil euros si luego dentro de no sé diez años la quieres vender en dos mil cuatrocientos vamos a poner por ejemplo claro necesitas un justificante de que tú has pagado dos mil euros por ella porque si no fiscalmente te van a contar el beneficio desde los dos mil cuatrocientos no desde o sea compras a dos mil vendes a dos mil cuatrocientos tienes que justificar que has tenido cuatrocientos euros de beneficio y no que has tenido dos mil cuatrocientos de beneficio y eso cómo se justifica pues con una factura entonces súper importante tener facturas y lo que veo que yo personalmente lo que pienso que es muy importante es la compra al que sabe de monedas porque yo he visto algunas cosas y prefiero no comentarlas pero que después afortunadamente las han tenido que deshacer las compras pero comprar una moneda de estas características alguien que hoy es que me viene de herencia o yo es que la compré en un mercadillo y supongo que es buena porque me lo dijo aquel sí bueno y especialmente con macuquinas una onza macuquina es que a nada te metes en doce mil euros o sea casi casi para empezar diez mil ya sería barata prácticamente cualquier fecha bueno de todo salvo que esté augereada salvo que esté destrozada la moneda entonces estamos hablando de un dinero muy significativo eso no se puede comprar a cada primero que aparece obviamente ni a un ni a un comerciante que a lo mejor es profesional pero a lo mejor lo que sé se dedica a la moneda antigua o se dedica a la moneda francesa yo que sé pero no hay que compárselo a alguien que realmente sabe a un especialista a alguien que sea especialista efectivamente vamos a ver yo lo veo muy claro hace poco había un no sé si en tu blog o en Imperio la cuestión es que yo creo la numismática es es vastísima y nadie puede saber de todo yo considero muy bien esos comerciantes que son especialistas porque ahí te puedes equivocar muchísimo menos pero muchísimo menos entonces yo me siento seguro comprando al que sabe de ocho escudos y el que compre de romanas al que sabe de romanas y se dedica a ello que se puede ocasionalmente dedicar bien pero está claro que estamos estamos poniendo un dinero refugiando un dinero que es lo que me gusta decir más que invertir en moneda histórica me gusta refugiar en moneda histórica porque claro también depende el que compró en 2011 no es lo mismo que vendiera en 2018 que que venda ahora hay mucha más demanda eso también es otro factor y eso lo puedes prever pero no a corto plazo lo puedes prever mientras está siendo la ola después a lo mejor pues vuelve a caer vale entonces digamos que en resumidas cuentas lo que hemos dicho es que se pueden empezar a coleccionar monedas de ocho escudos empezando por el final del imperio español y luego irse hacia atrás que sería algo sería un recorrido más o menos lógico desde lo más fácil y más barato hacia lo más difícil y más caro y ya las 11 segovianas se las dejamos para que pueda eso ya ahí ya hay nada que hacer yo no tengo ninguna y me encantaría pero pero no llego no bueno o sea una 11 segoviana tengo muchas fotos sí yo también yo he hecho un vídeo en el canal de youtube con una 11 segoviana creo que la última se vendió se remató en 36.000 euros y era de los años comunes en una de Carlos II o sea estás hablando de monedas vamos que eso te compras una berlina o te compras una moneda te voy a poner un caso muy llamativo en el 2017 2017-2018 se vendió una de Carlos II del 87 de Segovia 15.000 vale en la última subasta de Aureo una parecida 40.000 ¿cuál es el precio de esa moneda? pues eso para mí eso raya la especulación pagarla en 40.000 también he escrito que el precio de esa moneda depende un poco de quién la tenga sí o sea no es lo mismo que la tenga yo a que la tenga Sedwick a que la tenga Aureo a que la tenga no o sea al final los contactos de la persona que los tenga va a determinar cuán de lejos está el cliente final sí no sé si estás de acuerdo conmigo ahí sí totalmente y claro cada uno de los intermediarios en esta cadena va a recibir un dinero obviamente por su trabajo entonces si yo a nivel personal yo Adolfo tuviese esa moneda a mí probablemente me costaría venderla por 25.000 euros y sin embargo Aureo la ha vendido por 40.000 entonces puede que en estos momentos la llevas a una casa de subastas claro digo yo a nivel personal o sea yo intentar encontrar a una persona que la pague yo o sea yo encontrar la persona que la pague por 25.000 ahora yo si ya se la dejo a la casa de subastas de nuevo una casa de subastas especializada como puede ser siempre puedes encontrar un comerciante al que igual obviamente tienes que pagar su comisión porque se una moneda el precio final no la puedes vender al precio final a menos que sea de un coleccionista a un coleccionista si necesitas un intermediario para que la venda al coleccionista porque esa moneda es mejor pues vale la pena pero obviamente es que se merece esa comisión no 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 claro pues están trabajando aquí no hay que trabajar antes lo que pasa lo que pasa es que la numismática tú sabes que tiene muy mala fama que si los numismáticos que si te quieren robar que si tal se cree que esto vale cinco mil y cuánto quieres cinco mil perdona a lo mejor cuatro mil y déjame ganarme los mil que y todo depende con el con el margen pero un 15 y un 20% puede ser razonable para las onzas opino yo también después las rarezas cuestan más las monedas con defectos cuestan más venderlas porque todo ay es que este coleccionista quiere esto es que este quiere el otro es que esta es demasiado bonita y ese coleccionista no llega eso es otro de los temas porque hemos dicho antes por ejemplo las cecas de Cádiz la ceca de Lima son cecas de Santiago también en algunas épocas no digamos nada de Guadalajara pues son cecas donde aparecen siempre monedas con defectos bueno siempre no pero muchas veces las hojitas son muy típicas en estas cecas que acabo de citar y esos son defectos de acuñación que yo he visto hojas muy pronunciadas en algunas onzas son defectos de acuñación que la moneda puede haber llegado a nuestros días tal y como salió de la fábrica pero ya es que ha salido de la fábrica con un defecto importante eso luego acabas de decir te hace que sea más difícil venderla sí claro pero al otro lado has dicho que para el coleccionista Nobel le recomiendas que empiece por monedas baratas aunque tenga defectos a ver con cuidado con monedas en calidades MBC lo más agradable que puedan ser una cosa es que digas una moneda con una hoja te entra en la colección y te gusta y otra cosa es que digas que es que la compro en tanto y espero venderla en a ver todo con un poco obviamente si quieres y pongo entre comillas otra vez lo de inversión y te importa un poco menos la colección pero quieres estar pues cuanto más bonitas pues te diría MBC más yo creo que es un grado un poco más caro pero más bonito ahí tienes que ver tú yo también sinceramente yo a veces prefiero un golpe a una hoja muy pronunciada habrá gente que prefiera una raya de laminación a un vano o sea también hay una variedad de defectos con los cuales uno puede vivir con ellos y otros con los que no tienes que ver tú tienes que decidir qué es lo que quieres y obviamente ir progresando y te vas a equivocar y vas a decir y este me gustaba ahora pero ahora no, no yo los golpes no los puedo ver porque son manipulación y sin embargo las hojas pues me importan menos vale a ti personalmente cuáles son los porque habría dos tipos de defectos estarían los defectos de acuñación y luego estarían los defectos posteriores digamos defectos grandes posteriores como puede ser un punzonazo un agujero cosas de esas yo ese tipo yo personalmente ese tipo de segundos de tipo de defectos descarto la moneda y como inversión no se lo recomendaría a nadie o sea si una moneda viene agujereada o ha estado engarzada o tiene limado el canto grafitis o un grafiti o un punzón un punzón digamos privado no un resello o sea alguien que ha agarrado y ha metido un punzonazo en la moneda yo todo eso yo no lo compraría tú tampoco a mí no me gusta pero puedo entender que por precio le entre alguna persona sí pero el día que lo vayas a vender lo vas a vender a peso y poco más vale pues eso ahí también lo tenemos en cuenta o sea si alguien dice no mira yo esta moneda la voy a pagar a peso más 300 euros entiendo que los 300 euros son capricho y el día que la venda la venda a peso perfecto nada que decir pero que sea consciente ahora de los fallos de acuñación ¿cuáles son los que para ti a nivel personal son los más graves y los que menos? los que más te gustan los que más aceptas digamos claro lo ideal sería que la moneda estuviese perfecta con una acuñación perfecta pero un 8 escudos si quieres una acuñación perfecta olvídate los 8 escudos ponte a coleccionar bullion bullion directamente pues todo depende depende es muy importante depende de la visibilidad vale si tienes una moneda muy bonita y el defecto está medianamente escondido o no es lo que ves a primera vista aunque después lo ves clarísimamente yo lo encuentro medianamente aceptable pero claro si tienes una moneda muy bonita y tienes un pedazo de hoja ahí en el campo que al final no ves ni el retrato del rey pues lo siento yo para para mí personalmente pienso que pierde todo su valor sin embargo yo he visto monedas encapsuladas con defectos grandísimos y MS tanto MS cuanto lo siento no comparto su opinión pero bueno vale o sea para ti la cuestión es que el error no sea tan llamativo digamos si rompe la estética si rompe la estética no me gusta nada lo fundamental lo fundamental yo diría es que no rompa la estética después que te guste más a ver una onza de Santiago de 51 ya sabes que tienen vanos es muy rara que no tenga un vano en el reverso pero una cosa es que tenga un vano aceptable y pequeñito y otra cosa es a ver es que no veo cuatro armas del escudo no las veo es claro pero vuelvo a decirlo si esa moneda está en un precio muy razonable y a ti te encaja en la colección pues tampoco tienes que ver una inversión de decir que voy a ganar no sé cuánto eso sí la experiencia y el conocimiento te va a dar las pautas para decir bien esa onza es para mi colección y a lo mejor la vendo alguna vez o me gusta tal como está es que los ocho escudos no son una moneda perfecta por eso no me gustan las escalas que no son especialistas especiales para ella vale ahora hablamos con el tema este de las escalas que me acabo de dejar el capote ya entonces ¿qué pasa con el tema este de NGC PCG y demás? porque aquí lo que hay que decir es que la realidad de mercado es que se está premiando o sea sale una onza sin encapsular si te pone en la casa de subasta sin circular menos o lo que sea y te la remata en 6.000 euros sale esa misma onza encapsulada y pone MS64 y en vez de 6.000 son 15.000 entonces ¿qué está pasando ahí? ¿y qué te parece a ti todo eso? a mí me parece que está muy claro si tú no eres capaz de distinguir un MS64 y que después coges rompes la cápsula y la pasas por otro canal y llega a MS65 y eso quiere decir muchos dólares de más vamos a ver el comprador tiene que ser capaz de graduar la moneda y comprar números en cápsulas lo siento para mí no es válido es verdad que es muy válido para monedas Donald Morgan monedas booleon los pandas lo que sea me parece bien porque están hechas todas del mismo sistema y todas bueno pues puede ser si tiene 3 hairlines si tiene esto de aquí si tiene ahí perfecto pero los 8 escudos no lo siento para mí para mí no son válidos bueno y lo de las macuquinas agárrate yo en el libro propongo eso es cada uno que haga que haga lo que quiera me propongo propongo una escala que la defino como el atractivo porque una moneda lo que se vende al final es por su atractivo puedes tener 10 monedas iguales y 8 que no se venda ni una que se dispare ¿por qué? porque todos quieren esa ¿por qué? porque esa moneda es atractiva a lo mejor tiene algún defecto y yo he visto monedas en 22.000 euros una de Sevilla del 73 vendidas claro que era casi proof y sin embargo tenía una pequeña hojita vale esas cosas se se permiten y se aceptan pero necesitamos un estándar necesitamos un estándar especial para graduar una moneda de 8 escudos y yo además propongo para las macuquinas que no solamente se mire la conservación y el atractivo sino que se mida la completitud porque ¿cuántas monedas de macuquinas has visto alguna vez? ¡oh! MS60 pero si falta la mitad de la moneda que hay un vano para mí eso penaliza mucho es que no se ve la leyenda bueno pero no se ve la leyenda porque no cabía o porque hay un vano entonces esas cosas habría que distinguirlas y esas cosas las debería hacer el coleccionista para valorar verdaderamente porque un vendedor siempre va a intentar vendértelo al máximo precio que pueda y me parece muy bien el trabajo pero lo que no puede ser es que compres una moneda por 20.000 euros y después te ofrezcan 10.000 lo siento para mí yo creo que no es la compra está mal hecha o la venta está mal hecha entiendo un margen para el comerciante y a lo mejor hay un comerciante y un comisión y otro comisionado que tiene que pasar esa moneda por dos personas para que se venda o se compren eso perfectamente y cada uno se tiene que llevar su parte del pastel pero tiene que ser yo diría con unos márgenes razonables y obviamente cuanto más cuesta la moneda pues los márgenes son mayores vale yo la voy a hacer de abogado del diablo simplemente pues para que para sacarle más cosas ¿no? entonces la primera cuestión porque has dicho varias la primera cuestión es que el tema del atractivo sí que aparece en las cápsulas con el famoso la famosa estrellita esa ahora sí que de vez en cuando cuando ponen en una cápsula de NGC no sé si creo que también PCG se lo hace indica una estrellita eso significa que esa moneda es especialmente atractiva para el grado que tiene vale entonces ya no crees que está inserto no yo creo que el atractivo es lo fundamental para que te hagas una idea mi escala de graduación yo cojo y lo primero del primer golpe de vista diviso si está sin circular si está excelente MBC o MBC más o está atractiva bueno y después lo que hago es restar restar defectos y sumar sumar virtudes porque no es lo mismo una SC que una SC que tenga una impresión fabulosa un brillo espectacular y un colorcito genial para mí un SC sería un 90 y la pondría SC guión 90 y si tiene todo eso lo que te he dicho brillos impresión y color le daría el 100 pero eso es casi imposible claro pero al final ahí también te dice o sea NGC te puede decir mira pero nosotros dentro de la escala sin circular tenemos 11 grados distintos o sea desde el 60 hasta el 70 entonces claro no es lo mismo un MS-60 que un MS-66 pero tú puedes graduar un MS-66 ¿eres tú capaz de graduarlo tú mismo? ya vale yo creo yo creo que el coleccionista tiene que ser capaz de ya no solo de catalogar su moneda entiendo que el que tiene una moneda romana investiga para saber exactamente qué es lo que tiene pero la conservación lo siento yo no yo no acepto que puedo entender que si que haya expertos pero yo me fío de yo me fío de mí mismo y de mi conocimiento y lo que no sé lo intento aprender vale aquí hay otro de los temas y es que coño tú te fías de ti mismo porque has escrito un libro macho es que tú sabes de esto mucho y bueno a lo mejor yo también podría orientarme con el tema de los ocho escudos no digo que no pero también llevo mucho tiempo y llevo muchas horas dedicadas ahora tú lo que no puedes plantear es al al padre de familia que es que no es que le cueste el dinero sino que es que no tiene mucho tiempo que es que este hombre tiene tiene que atender de su trabajo o tiene que atender a su familia que su padre está enfermo su mujer no sé qué sus hijas no sé cuánto y entonces esta persona no puede estar dedicando tantas horas a los ocho escudos como los dedicas tú entonces este hombre como le vas a decir no mira tú hasta que no sepas diferenciar un un EBC de un EBC más macho no te compres un ocho escudos no puedes entrar por los MBCs que son cercanos al oro pero sí que es verdad que vamos a ver hay también pero a lo mejor pasan 10 años este hombre sigue sin saber diferenciar un EBC de una vez más dos cosas primero si tú quieres entrar en las onzas porque te quieres comprar una onza porque es que hay mucha gente que dice yo quiero un doble excelente yo quiero una onza yo quiero un ocho reales yo quiero un tal yo quiero un cual pues tampoco te vas a equivocar demasiado pero si quieres hacer si dices no no los ocho escudos son mi moneda yo quiero aprender de ellos quiero tener una colección una colección histórica de 20 monedas yo que sé que cubra un poco todo el periodo las cecas los reyes porque me gusta y porque además estoy poniendo un dinero yo recomendaría tener un mentor un padrino vamos ¿cuánta gente te pregunta a ti? sí, sí, sí a ver si queréis un mentor un padrino os podéis hacer mecenas del blog numismático apoyáis mi trabajo y además yo podéis hacer consultas hay gente que me dice oye mira Adolfo tengo tengo este dinero tengo estas monedas ¿qué te parece? me están ofreciendo esta moneda o están en esta subasta hasta donde empujo estoy encantado de resolver ese tipo de dudas pero claro hay gente que me apoya macho o sea hay unos que no sé tengo hay 26.000 suscriptores en el blog en el momento de hacer este vídeo si a cada uno de ellos le tengo que dedicar no sé un email al mes pues entonces ya no haría otra cosa en mi vida así que esto lo hago a los que me pagan 5 eurillos al mes tenéis acceso al contenido al contenido extra en el blog tenéis acceso a la biblioteca numismática online y si son 10 euros al mes tenéis acceso al club escudo y hacemos quedadas online todas las semanas bueno cuña publicitaria que no estaba preparada pero vamos que os lo recomiendo de verdad creo que me está la pena más que eso sobre todo si os vais a coleccionar 8 escudos o sea es decir si tenéis 3.000 euros para compraros un 8 escudos pues también tenéis 3.500 que voy a decir bueno ya está a mí me pregunta mucha gente también con respecto a los 8 escudos hay mucha gente de grupos de metales que se que se quieren adentrar que se quieren adentrar claro yo no sé dice quieres 8 escudos yo medianamente atiendo las las consultas que me hacen y y bueno porque yo veo que hay gente y dice ay pero es esta moneda como la ves tal y cual y yo bueno ha estado colgada a peso si te gusta pero en fin a ver cada uno cada uno tiene su su historia y a ver que es lo que quiere pero yo creo que conocer conocer los 8 escudos si realmente te quieres meter en ellos pues pues tienes que conocerlos y si no pagar el precio de la experiencia pero es que es que como todo vamos a ver si haces un curso de bolsa que haces si 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 claro nadie se le ocurre bueno no se le ocurriría nadie hay mucha gente que se le ocurre y solo me acabaron preparados de todas maneras que agarran y compran acciones de tal empresa porque se lo ha dicho su cuñado y luego pierden dinero o casualidad no entonces entonces claro o una de dos o pagas a un experto que generalmente suele ser contratar un fondo o te lo estudias tú por tu cuenta y haces cursos de ello y después la cuestión es lo has dicho muchas veces pues si si confías si un comerciante te da te da confianza cómprale y él te ira orientando es que a ver sí también muchas veces el comerciante es el propio el propio mentor o al revés a veces también buscas un mentor y ese mentor también se convierte en comerciante eso que no lo busquen conmigo porque yo no yo no voy a vender monedas y nunca he vendido monedas a un mecenas también hay que decirlo o sea que nadie malinterprete mis palabras vale luego la otra cosa que te iba a decir a ver yo estoy de acuerdo en que la escala de NGC o PCGS esta escala se inventó para los penis para los monedas de un penique entonces claro a mí una de las cosas que me me choca en la cabeza es que dices pero como puede ser que una escala inventada para monedas de un penique ahora estén utilizando esta misma escala para graduar macuquinas para graduar billetes para graduar moneda medieval no puede ser pero claro por otro lado lo que no podríamos tener es 17 escalas distintas bueno no 17 sino 700 escalas distintas o más porque a ti no te parece un problema porque podríamos tener una escala para las monedas de 8 escudos a volante otra escala para las monedas de 8 escudos macuquinas pero claro las monedas de un escudo macuquino también tienen sus características propias entonces a lo mejor hay que hacer otra escala distinta y otra para las romanas y claro la ceca de Cicico no es igual que la ceca de Alejandría entonces a lo mejor hay que hacer una escala para cada ceca o sea entonces claro eso tampoco sería viable pero porque sea una moneda no tienes que que clasificarla porque es una moneda tiene que ser redonda no o sea cada moneda tiene sus características yo pienso que cada una tiene que estar clasificada y graduada de de manera propia tienes libros que son de bolsillo tienes libros que son tomos los vas a poner en la misma estantería a lo mejor si la estantería es de papel pues el tomo no se sostiene yo yo creo en la especialización y es una cosa que que agradecería más a los a los comerciantes numismáticos es que se especializaran porque se acabarían el 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 vender monedas falsas porque se las porque se las cuelan y hace poco pues ayudé a una casa de subastas con una moneda que bueno tenía todas todas en contra no no que es buena que que la ley da bueno que tal y les dije mira es falsa por esto esto y esto y hablé con ellos súper amables lo entendieron todo genial yo entiendo que su mercado era otro pero claro es que la especialización si y ahora tengo que hablar con otra casa de subastas porque es la misma moneda es la misma moneda vale es bueno por cierto que aparte de casas de subastas te has hablado con un montón de coleccionistas para escribir el libro hablaste conmigo hablaste con Pietro bueno Pietro es un comerciante hablaste con Gregorio Tulemonde si incluso a través de mi mandaste unas preguntas a caballero de las indias tu ves distintas formas distintas opiniones de la tuya que quisiera resaltar como diciendo oye esta gente lo hace de otra manera a mi me gusta aprender un poco los puntos de vista y conocerlos porque yo creo que todos son válidos en en el sentido en que cada uno puede aprender algo algo de ellos yo creo que Pietro los consejos que dio en el 2015 y después hablé con él en el 2020 fueron fabulosos fueron fabulosos fue muy valiente porque nadie nadie se atrevió a decirle en el 2020 le dije quiero publicar esto me gusta mucho oh está un poco desactualizado y bueno pues si quieres te hago alguna entrevista y lo acabamos de pulir y me parecieron fabulosos Gregorio es un coleccionista de talla mundial caballero bueno no vamos a decir nada tú eres una persona pues que lo veías un poco más boolean pero bueno es un punto entrevista muy interesante caballero tenía un consejo que me resultó interesante y es colecciona la máxima calidad posible para ti que eso no coincide con lo que tú estás diciendo entonces lo que decía es colecciona lo más caro que puedas si tú no puedes invertirte el oro invierte plata y si no invierte en bronces o cobres o vellones pero siempre de máxima calidad esto está un poquito en contra de lo que tú no en contra sino no encaja exactamente con lo que tú dices bueno vamos a ver lo de caballero que dijo colecciona mejor el metal más caro que puedas en máxima calidad el máximo o sea si puedes coleccionar oro mejor que plata mejor plata mejor que eso sí porque al final vendí mi colección de reales y me especialicé solamente en oro lo que pasa es que coleccionar la máxima calidad no te digo que no pero primero tienes que tener buen bolsillo y tienes que tener buena experiencia y yo no recomiendo pasar de 0 a 100 en 3 segundos sí bueno además mira el caso de caballero además de la enorme experiencia que que tenía porque ya falleció hace unos años no al que tú entrevistas el que tú entrevistaste a su hijo sino caballero digamos el original él contaba con el asesoramiento de Calico que claro al final incluso un coleccionista con muchísima experiencia todavía te estaba contando con el asesoramiento del que en su momento probablemente fuese el principal comerciante que había en España así que de nuevo vemos ahí como la idea esa de mentores no es solo para para quienes está empezando sino que te pueden acompañar durante toda toda tu vida coleccionista correcto bien y hemos dejado de lado pues mis hechos judos favoritos macho que son las que es toda la parte republicana todas las repúblicas junto con las macuquinas los macuquinos también me están gustando mucho últimamente no los puedo comprar yo los veo en foto o a veces los tengo en la mano y los puedo sacar en un vídeo y eso no me lo puedo permitir pero la parte republicana tú ahí que dirías porque a mí me parecen muy bonitos en general son maravillosos vamos a ver yo recomendaría primero onzas españolas porque a fin de cuentas también el periodo virreinal es muy muy apreciado pero los diseños de las repúblicas independientes a mí me tienen enamorado verdaderamente son difíciles hace unos hace muchos años eran muy más mucho más fáciles pero va de un país a otro no podemos meter el mismo saco con los ocho escudos de Colombia con los de Bolivia y con los de Ecuador o los de México o Argentina cada vez que cada uno tiene sus particulares sí que es cierto que en global han subido de precio muchísimo especialmente en altas calidades pero en altas calidades ¿tú habías comprado alguno? ¿tienes alguno de tu colección? yo tengo algunos de Colombia y algunos de Chile que son quizás los más los más bueno junto con los de Bolivia que tampoco son muy caros sí el último de Bolivia que compré ya me dolió un poco pero sí bueno yo ahí lo que recomendaría a ver si estás de acuerdo conmigo es que esa gente se ponga en contacto con comerciantes locales también y a poder ser que conozcan el país si que quieres meter en un país en serio o sea si quieres comprar puntualmente una moneda pues tampoco hace falta que te vayas al país que deberías ir porque son países preciosos pero pero si si ya dices no yo quiero hacer una colección de monedas de ocho escudos argentinas quien pudiera ¿no? pues que vayas o sea que conozcas a los comerciantes conoce a Río de la Plata vete a Argentina habla con coleccionistas porque porque ahí vas a entender muchas cosas de cómo es el mercado local de estos países es duro Argentina es muy duro bueno si Argentina por ser uno de los países más complicados a la hora de contactar pero por ejemplo yo en Colombia he conocido un montón de coleccionistas y en Ecuador también y en Bolivia y en Perú o sea me han recogido con los rostros abiertos y no porque se os sea muy guapo simplemente pues porque están vamos que son gente acogedora y tú lo sabes bien a que has conocido a muchos a mí me han ayudado para la segunda edición y solo tengo palabras de agradecimiento y son personas de talla excelente y increíbles pues eso yo creo que el que entre en estos países es un poco fuerte que quiera tal tiene que conocerlos ¿cuál sería de estos de este periodo ¿cuál sería tus ocho escudos favoritos? uff vamos a ver es que el problema es que hay muchos ocho escudos imposibles hay muchos que no pero digo por diseño por diseño a ver Bolívar de Potosí es un clásico el de el de la casaca de uniforme la historia de Rosas con los dos escudos con los dos retratos que le hicieron me encuentro absolutamente fabulosa el águila de perfil de México pues es maravillosa los diseños de Guatemala y Costa Rica son tremendos es que no me quiero desajar ninguno las monedas de Chile son preciosas y afortunadamente tengo algunas porque no sé cada vez van subiendo más te has dejado te has dejado el que tenía en la mente el primero espera espera Ecuador me gustaría tener la moneda de Moby Dick obviamente y y de Perú voy siguiendo alguna el el que llaman el que han llamado la moneda más bella de América esa es la que iba a decir el Cuscoche 38 37 37 3738 confederación o federación es es preciosa es bellísima esa moneda pero bueno es una moneda también de no sé cuánto cuesta pero vamos a una exageración realmente no tanto es más común de lo que parece que también hay que hay que saber hay algunas secas y algunos años que son que son mucho más raros sin embargo esta esta que es lo que pasa que el valor artístico le sube muchísimo porque hasta los estadounidenses se quedaban alucinados y enamorados de esta moneda otra que a mí me gusta mucho es la de ocho escudos del río o sea de las provincias unidas del río de la plata acuñada en Potosí bueno la primera la primera claro además siendo la primera moneda argentina de oro y demás bueno esa es una auténtica preciosidad una moneda imposible de nuevo no sé a lo mejor estamos hablando de 60.000 80.000 euros de monedas las de la ríoja también son muy parecidas pero a lo mejor ya tienen menos enganche por ese a mí me encantaría tener una sí bueno a mí también claro o sea que a quién no le gustaría tener una bueno última pregunta esto va a parecer el hormiguero ahora no el hormiguero no espera las preguntas de broncano entonces ¿tú a qué te dedicas? a profesionalmente quiero decir soy ingeniero eres ingeniero además de teleco me parece tenemos los dos los mismos estudios yo antes tenía una profesión tenemos profesiones parecidas pero ahora ya no entonces bueno un ingeniero de teleco yo mis compañeros de promoción están ganando pasta están ganando pasta pero tampoco es que sean millonarios macho yo me he ido con ellos a comer el plato al día es que la ingeniería yo no sé si da demasiado a ver está por encima de la media no tengo ni idea de lo que tú ganas pero está por encima de la media está por encima de la media de la sociedad española pero no entonces millonaria no o sea que esto del coleccionismo de hecho escudos tampoco es que sea solo para millonarios no es para personas un poco constantes un poco austeras que yo lo sigo pensando vamos a ver si quieres si al cabo de un media vida o unos años tienes yo que sé 50.000 euros en el banco pues a lo mejor podrías tenerlos también en una colección y a ver yo sé que hay veces que enseñas monedas demasiado bonitas digo ostras es que no vamos a llegar nunca a eso las monedas normales en MBC también son maravillosas o sea siguen explicando una historia no son tan ambiciosas pero a ver yo tengo monedas en MBC que estoy encantadísimo con ellas y son ocho escudos no tienen defectos son agradables tienen algo de brillo las he comprado en precio pues cuáles si sacas siempre lo mejor de lo mejor al final nos quedamos con muchas ganas de pero es que es imposible es un imposible si puedes decir venga va en vez de tener 5 monedas en MBC me compro esta de 10.000 otra vez cada uno que defina diseñe su estrategia y lo que más le guste que colecciona tiene una colección de 10 monedas vale genial si es que no hay ningún problema que prefieres tener 50 en unas calidades muy justitas bien yo te recomendaría que no estuviera marraneada perforada colgada porque para mí pues eso mata mata mucho el valor rumismático a pesar de que sean monedas raras yo lo siento me ofrecen un Guadalajara colgado y no te voy a decir que a peso no lo querría pero no sentiría no sentiría esa esa emoción de cuando has conseguido una una moneda que te gusta bueno eso también es un poco o sea caso claramente de Guadalajara me imagino que es una referencia a la última moneda que se subastó de Guadalajara la que se subastó era una variante rara que creo que se conoce en tres ejemplares entonces claro hay monedas que un coleccionista mexicano las quiera y claro pues sí sí es que hay tres ejemplares en el mundo y hay muchos coleccionistas mexicanos completistas entonces aquí sí que si la quieres la compras y si no como está porque no hay más entonces eso también hay que entender ese otro tipo de visión correcto totalmente sí que es cierto que yo que no soy completista de ningún lado si me dan a elegir porque estamos hablando de una moneda no me acuerdo cuánto se remató pero era 31.000 euros yo preferiría comprarme con 31.000 euros pues no sé dos caras de rata ya pero vamos pero buenos un par de segovianas baratitas una segoviana también pero buena buena prefiero eso que un guadalajara que haya estado colgado por muy raro que sea pero sí que es cierto que entiendo que el que sea completista pues es que muchas veces no te quedan más historias es que vale pero si eres completista no nuestro amigo Gregorio es completista vale Gregorio Tulemonde tiene toda la moneda de todos los ocho escudos de Nuevo Reino y de Popayán creo que le faltan un par de fechas claro o sea hay gente así sí sí vamos a ver vamos a ver me parece bien simplemente digo yo que yo no lo haría yo no lo haría porque no tengo el bolsillo suficiente y además una colección completista de ocho escudos yo creo que es imposible porque hay el 44 el 44 de Ecuador no sé si se conocían dos y una se la robaron hay algunas monedas esa es la famosa moneda que le faltó al Juri a un coleccionista ecuatoriano mítico digamos falleció hace nueve años y le faltó esa moneda esa salió en la colección El Dorado sí hay una historia detrás pasa que esa historia no sé si la puedo contar así que no la voy a contar ahora ya la contaré para tu episodio más adelante sí voy a preguntar a ver si puedo contarla porque estamos hablando de cosas personales entonces si puedo algún día que aparecerá en el canal de YouTube que hay historia muy bonita de esa moneda las de rosas son muy difíciles bueno las segovianas sí tener todos los todas las fechas claro pero alguien puede decir yo soy completista de esta de esta ceca o de esta o sea yo puedo decir una persona que sea completista de Santiago de la ceca de Santiago por ejemplo bien eso sería algo razonable con tiempo y dinero se puede hacer en una vida da tiempo hacerlo no tener todos los ocho escudos de todas las cecas eso sería imposible pero decir oye mira ceca de Santiago o no sé o Carlos III o Carlos III mejor sería demasiado a mí me gusta más una colección estilo caballero de por tipos a ver pero cada uno debe tener sus límites y saber hasta dónde hasta dónde llega su presupuesto tampoco es cuestión de volverse loco loco porque que vas a disfrutar más la colección porque la tengas completa tendrás la satisfacción de haberla completado pero lo que tienes que hacer es disfrutarla a ver no solamente refugiar un capital en mi caso yo la disfruto conociendo historias que estaré muy atento para si la puedes explicar y y bueno pues hablar de de los ocho escudos a mí me gusta yo no lo sé a mí me atrapó esta moneda y te gusta más tener una variedad que concentrarte en algo en concreto yo creo que sí en cuanto a ceca ¿cuál sería tu ceca favorita? o ahí no tienes no no te sabría decir yo creo que todas tienen su su encanto a mí dentro de la moneda española creo que mi ceca favorita sería la de Cádiz me parece me parece una ceca muy bonita y mira eso sí la podéis tener completista es hay tres variedades claro es hay tres variedades pero bueno también variedad con punto entre los ensayadores o sin punto de delante de Auspiche o ya no me acuerdo muy bien yo creo que eso tampoco vale la no sé a mí parecer no tiene mucho sentido yo preferiría tener pues un Cádiz un cabezón un almirante un caramico me parece me parece razonable muy bien bueno pues yo creo que con esto cerramos la esto es una entrevista esta ha sido una conversación pues bien una conversación entre amigos hablando de lo que nos gusta que en este caso son los ocho escudos a mí me gustan las monedas en general pero los ocho escudos también así que nada Ignacio vuelvo a repetir si os ha gustado el tema si os gusta el tema de los ocho escudos pues Ignacio va a publicar el libro en los próximos meses escribidle un correo y le decís que queréis uno y ya pues entre vosotros habláis creo que no me voy a llevar nada de eso así que así de sencillo sí pues nada un saludo a todos y hasta pronto